Bueno, primero que todo saludarlos, extenderles la invitación para que vengan y conozcan el Hotel Hilton Gardening en la ciudad de Santa Marta. Este primer año de operaciones ha sido muy exitoso, la verdad hemos tenido una muy buena aceptación en la ciudad y logramos el objetivo que nos propusimos cuando empezamos este proyecto en el 2018. La verdad, hemos llegado con mucha fuerza, hemos trabajado por nuestros huéspedes y continuaremos haciéndolo en este año 2019. Bueno, la fortaleza de nosotros, más que la propiedad, es el servicio cálido, la atención de nuestros miembros de equipo hacia nuestros huéspedes y fidelizar nuestra marca aquí en la ciudad. Bueno, nuestros servicios van enfocados al tema de alojamiento, asimismo eventos sociales, eventos corporativos, tenemos un restaurante de Garden Grill & Bar que es internacional, es comida internacional y también algo de local para poder mezclar un poquito de las dos. Bueno, ya estamos próximos a la Semana Santa, nuestra ocupación ya está al 100% para los días jueves, viernes y sábado, lo cual es muy bueno, ya empezamos a prepararnos para que nuestros huéspedes puedan disfrutar de nuestras instalaciones y de la ciudad como tal. Esta es una invitación cordial a todos nuestros clientes, a todas las personas que deseen venir a Santa Marta, conozcan nuestra propiedad. Con nuestro primer año de aniversario estamos ofreciendo una tarifa promocional de 119 mil pesos por persona en acomodación doble, asimismo para eventos sociales y locales de la ciudad. Estamos ubicados en el sector de Los Cocos, a pocos minutos de la zona rosa de la ciudad de Santa Marta. Es un área muy tranquila donde está ubicado el hotel.